Y aquí vino otro profesor, él es de confesión previderiana, pero, oh, les enseñan a creer que no hay milagros. Les enseñan que los milagros fueron del pasado. Se los digo porque yo estuvía dos años en el previderiano y yo los escuchaba y yo me quedaba calladito respetándolos porque no podía hablar. Pero decían, los milagros fueron para el pasado, ya no son para hoy. Las tengo fueron para el pasado, ya no son para hoy. Pero yo sabía algo muy diferente. Bueno, hermanos, él fue invitado como profesor a la Universidad Humeraria de San Francisco. Un hombre muy preparado, muy intelectual. Y su esposa estaba embarazada en el octavo mes. Pero en lugar de ganar peso, como hacen todas las mujeres embarazadas, estaba perdiendo peso. Y estaban preocupados. De pronto un día ella se sintió como mareada y él la llevó al hospital. Y entonces, al revisarla, le dijeron, Señor, estamos a hablar con usted a solos. Lo sacaron. Y le dijeron, doctor, disculpe, pero su esposa usa drogas. Y él se enojó. ¿Cómo que se usa drogas? Si es que hay un pastor, ni un pastor, no. Y entonces le dijeron, es que su hígado no está trabajando. Entonces, la internaron. Y luego, a las horas, el riñón, uno de los riñones, dejó de trabajar. Y luego, el otro riñón, dejó de trabajar. ¿Quién le dijo? Entonces el médico le dijo, aquí ven sus familiares, no ven en Puerto Rico. Mándenos a dar a todos porque quizás sea la última oportunidad que haya para que la vean cumplida. Así que volaron los papás y los hermanos para estar con ella. Luego, decidieron sacarle al baby porque el baby estaba en peligro. La mujer estaba con sus órganos fallando. Y sacaron al baby de emergencia. Nació prematuro. Y entonces, después de que sacaron al baby, ella quedó tan débil que cayó en coma. Cayó en coma. Lo único que le estaba trabajando era su corazón. Todo lo demás estaba ayudado artificialmente. Entonces, ahí estaba este pastor y este esposo que, aunque les enseñaron que no hay milagros, ellos estaban pidiendo milagros. Y hasta Puerto Rico llegó la oración. Llegó con los pentecostales, con el más antiguo de los predicadores allá, que usan la radio, Gigi Ávila. Empezó a orar por ella, por la radio. Vamos a orar por nuestra hermana, que está allá, la hermana Elisario. Está a punto de morir, que era por ella. Comenzaron a orar por ella. Y hermanos, los médicos le dijeron a él, al esposo, acérquese con su baby, con su esposa, porque vamos a desconectar las máquinas. Ya no hay más que podamos hacer. Imagínense, ¿no? El pánico. Se iban a quedar tres niños sin su mamá, un hombre joven. Entonces, él tomó a su baby y le dijo esto a su baby, que le diría, tres, cuatro días de nacido. Le dijo, escuchen lo que le dijo. Ora por tu mano. Píbele a Dios que no nos deje. Y le dijo, Porque a ti Dios te escucha, más fácilmente que a mí. Ahí dejó a un lado todo su doctorado, su maestría, su maestría, su maestría, su maestría, para que ya no queden en el final de Dios. En cuanto puso el baby junto al brazo de la mujer que estaba en coma, hermanos, Entonces, la mamá despertó, salió de la coma y volvió a la vida, gloria a Dios. Volvió a la vida por un milagro de la mano de Dios. Está sana, está viva. ¡Qué milagro definitivamente! El niño se llama milagro, de sobrenombre. Es lo que dice, es un milagro de Dios. Y es cierto. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque es que Dios trabaja con aquellos que pueden creerle. Con aquellos que se atreven a creerle.